Por la información del clima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió dentro del estacionamiento de la Coordinación Territorial de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Esto ocurrió tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza. Servicios periciales tomaron conocimiento e iniciaron la averiguación previa para conocer si el deceso se derivó de un suicidio o un homicidio de la persona que presuntamente es un elemento de la policía de investigación. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.